Estamos aquí con los Fase de Pixivans, 7 Wars contra Millenium Y aquí estamos, Fase de Pixivans de 7 Wars contra Millenium Zilean, 3 Sibiros, Vans de 7 Wars, Millenium, Banea, Ziggs, Oriana, Kasadin Se van directamente a por Brucer Primer pick, Elise la coge El señor Zantis Zankins y Millenium, Kevin y Aranea, los próximos en elegir 53 segundos por delante Y bueno, parece que esto se nos queda parado Esperemos que sea algo puntual No empecemos como ayer A ver si, esperemos que no tengamos problemas Pero bueno, hablando un poco más de esa Elise Un personaje que no estaba baneado Así que ha sido directamente first pick que haado También comentar el ban de Zilean Muy gracioso Y esa Elise de la que hablamos Una Elise que probablemente se la lleve Crow a la jungla Y de momento el equipo de Millenium Que ya ha bloqueado tanto Lucian como Annie Vamos a ver, porque ahí está Vemos como Lucian y Annie Que son los picks Que decía Rarum Paso un poquito por delante, compañero Vamos a intentar arreglarlo De momento, 22 segundos en esta fase de picks Yvans, Annie y Lucian como decía Rarum fijados Y el equipo de Seven World lo tiene claro Cogen a Gragas, cogen a Yasuo Los fijan Millennium, Kerp y Kreaton Los próximos están a elegir 55 segundos por delante 54, 53 Y Kerp y Kreaton Que bueno, tendrán que elegir Medio, top o jungla A ver por donde nos sale A ver cómo gestionan lo que queda de esta fase de picks y vans Y siempre lo que comentamos ayer Una vez más Recordarlo Seven World, que es un equipo poco conocido Al menos para nosotros Imagino que en Brasil serán auténticas estrellas Pero aquí son poco conocidos Así que no sabemos exactamente con qué nos van a salir Pero de momento ya Hemos visto ese Ese combo Ese combo de Yasuo o Gragas Un combo que ha destrozado al equipo Al equipo Al equipo anterior, ¿no? Al equipo contra el que se ha enfrentado Ocelote Así que a ver cómo A ver cómo resulta Porque Furious Gaming ha sido brutalmente destrozado Por ese combo De momento ahí está Cogen tanto a Eli Sin favorito a Aranea Como Renekton Y Seven Wars Que cogen a Fidel Y hacen Lock-in Y Tristana Y lo mismo Cea Que ayer Perdón, Esa Que ayer jugó una grandísima Tristana Va a repetir en esta semifinal Y Jerry Que es el último en elegir personaje De momento no sé si es un Skarner Bueno, dudo que sea Skarner Sería muy raro Muy raro De momento 40 segundos por delante Y Rarum Opciones Bueno, a ver qué le cogen a Kerr Ayer cogió Pescao Contra Gragas Puede repetir con ese personaje hoy Lo que sin duda no será Sería ese Skarner Un Skarner contra Gragas Así que sería Al menos yo creo en competitivo La primera vez que veríamos Esa línea de medio Así que probablemente Terminen cambiando a otro A otro midlaner Y por otro lado La composición de Seven Wars Que al menos a mí me gusta muchísimo El Fidel ya lo hemos dicho Uno de esos personajes Que tiene un Croc Control brutal Gracias a ese Fier Un Fier que dura 763 años Y porque lo nerfeó Riot Antes duraba dos deones Y de momento El equipo de Millennium Que está enseñando La Leblanc Cuenti Eso ya nos cuadra más Contra un Gragas De momento La Leblanc Que está fijada Ya vemos los cinco personajes Por cada equipo Seven Wars Irá con Yasuo En todo Feliz En la jungla Gragas En medio Tristana Como AD Carry Y Fidel Como support Y por parte Del equipo De Millennium Veremos Como siempre La top lane Al renectón Del señor Kevin Nuestro queridísimo Jugla española Araneae Que jugará Su Luisín Kerb Que en la midlane Jugará Su Leblanc Contra un Gragas Y Creaton Y Jairi Que jugarán Lucian Y Ani Una ball lane Quentin Muy muy dura Y yo estaré esperando Sin duda Ese Ese all in A nivel 2 Aunque también Hace falta comentar Que si La ball lane De Seven Wars Consigue entrar También a nivel 2 A la par Que Millennium Podrán defenderse bien Básicamente Por ese fear Que te aporta Fidel Que te dejará A uno de los dos Tanto O a la Ani O al Lucian Bailando la conga Un par de segundos Bailando la conga Si Lo podemos decir así ¿No? Ese fear Te hace bailar la conga Un poquitín Pues aquí tenemos A los jugadores de Millennium De momento A la Ani Que se Bueno No puede parar de reírse Por lo que esté enseñando No lo estamos viendo Se lo enseña a Kevin Y Kevin también se ríe Pero la verdad es que No aguanta Creator ni Jerry Están en plan de ¿Qué pasa? Si, si Está Bueno Esperemos que eso Afecte a su concentración Porque recordad Que nosotros Seguimos soñando Con esa final española Con jugadores españoles Sí 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 Con jugadores españoles A ver cómo progresa esta partida Una partida Quentin Que para hacer justicia También Podemos decir que los favoritos A priori Son los de Los chicos de Aranea Y Millennium Aunque ya lo hemos dicho Seven Wars Es un equipo Que a nosotros Nos es bastante desconocido Pero que si está aquí Es por algo Y la partida Que empieza Aquí lo tenemos raro Un Seven Wars Lado azul Millennium En el rojo Empieza El mejor de tres Y el equipo que gane A la final Y jugará Contra O Pain Gaming O O Throat Wall Sí Que es la otra Que es la otra semifinal La otra semifinal Que por supuesto Veremos Cuando termine esta Esta partida Que está al mejor de tres Recordad Así que nos queda Todavía una tarde Una tarde noche Quentin De muchísimo League of Legends Y por cierto El equipo de Millennium Que se han juntado los cinco Parece ser que vendrán A por esa botlane Lani Que ya tiene el stun cargado Así que a lo mejor Que hacen a la Tristana Que está esperando en ese Tribus Esa que puede estar en mala posición Vamos a ver que ocurre De momento Millennium puede entrar Ahí va Jerry El primero Jerry que entra Puede llegar el stun Le sacan el flash Jerry que de momento no sigue Se flashea Conecta con el stun La Q de la N Conecta Le sacan también el salto Se ha subido Tristana Esa habilidad Esa que se tiene que ir a base Tristana Sin barrera Perdón Sin flash Si que tiene barrera Y el primer movimiento De Millennium Bueno Rarum Esto cuenta con una pelea A nivel 1 Si Así entre tú y yo No ha habido No ha habido más Más intercambio No ha habido sangre No ha habido esa primera sangre Que siempre nos gusta ver A nivel 1 Pero bueno Más que nada Menos Menos da una piedra Y hemos tenido un poco Un poco de acción Por lo menos Y el equipo de Millennium Que decide Que decide optar Por esa vía Que ya nos lo comentaba Peke Que ahora es poco Poco convencional Más que nada por eso Porque en la jungla Te encuentras Te encuentras totalmente a ciegas Y tienes que hacer Muchísimos face checks Hasta que llega ese Minuto 1.30 Donde ya tienes los trinkets Pero hasta entonces Vas completamente a ciegas Por cierto Ahora me hay Parece ser que empezará En el azul Y solo Aquí lo vemos El azul Que sale ahora mismo Bueno No vemos como sale Pero salir ha salido Y los dos jugulares De momento Tanto el ISE Como la NEA En el azul El ISE se que ha recibido Más apoyo Y esta línea de medio Hay que tener especial ojo En como se le da A Kerr Kerr ayer En las dos partidas Que jugaba Millennium En las dos Moría uno contra uno Y además Contra un Gragas Una de ellas Por cierto El Fidel Rar Uno lo hemos comentado El Ixid de brillantes Es verdad Empieza Empieza muy muy duro ahí El support de Seven Wars Del señor Redbird Y a ver A ver como se explica Este Este Ixid de brillantes Si se lo ha piqueado Y lo ha usado ya Será porque quiere buscar Esos intercambios Al menos hasta que Se le termine el buco Aunque acabamos de ver Lo pega bastante Con el cuervo También hace falta Es decir Quentin Que Si lo ha hecho Es Básicamente Por eso Porque busca tradeos Y es algo Una de las gracias De ver metas Y ver partidos De equipos Que a priori no conocemos Esto en Europa En Norteamérica No lo hemos visto jamás Hemos visto a lo mejor El Elixir Rojo En Mixta Cuando jugaba A los qualifiers De la De la LCS La promotion En Relegation En Diciembre Con S3 El Elixir De fortaleza Pero con el De Briantez Yo creo que no Vimos a Diamond En la IEM De Colonia Por ejemplo Allí sí Que además Daba primera sangre A partir de ahí Decía Alex Hitch Que había entrado En raje Y cargó la partida No sé si recuerdas eso Así es Pero hablando De la partida Bueno aquí vamos A la NEA Que transicionaba a medio Vamos a ver Si repetimos O si recogemos La imagen Perdonad por este Pequeño inconveniente Que hemos sufrido Esperemos que se solucione pronto Y bueno Os recordamos Ahí está A la NEA Que pasa a top Directamente Nadie ha visto nada A la NEA Que se viene a por Yasuo Y Yasuo Que tiene el flash Y el dash Así que no es el mejor objetivo Sí Especialmente cuando llegue Cuando llegue A la NEA Perdón Lo más probable es que Yasuo dashé A través de él O incluso Ni tan siquiera Tenga que hacer eso Por cierto también La Elise Que está accediendo A través de la línea Hacia la top lane Así que quizás Tengamos un 2 contra 2 Y lo que es interesante Quentin Es ver que Yasuo Ha puesto contra las cuerdas A Kevin Considerando que Kevin Tiene un rector Y cuidado porque te da un trateo Y aparece a la NEA Esa de su compañero Tiene que sacar el flash Llega el Kukun Cogen a Kevin A la NEA De flaseaba también Kevin recibe bastante castigo Se tira la culpa La cuerdas un poco Y el 2 contra 2 Lo que se gastan Bueno Son 3 flashes Y un prender Y ha estado muy inteligente Ahí Kevin Usando la Q En ese preciso instante Antes de que la Elise Volviera a forma humana Porque con esas Arañitas Con esas mini arañas Se ha podido curar más Con la Q Recordar Que cuanto más daño hace Más se cura Especialmente si son campeones El renekton Con esa Q Un renekton Que lo comentamos Está apretado contra la línea Pero a pesar de eso Tiene más minions Aunque sean 2 Tiene más minions Y cuidado Porque tenemos acción en top Y Yasuo Que tiene que flasear Pero la Q A la NE con esta Está muy tocado Y esto va a ser Primera sangre Para Millenium Primera sangre Para Araneae Bueno el gankeo No hemos visto Que pasaba Solo hemos visto Cuando conectaba Alisin con su Q Pero me imagino Que el renekton Habrá hecho la de Slice Stun Entra Vamos digo yo Tal cual Tal cual habrá sido Y ahí Araneae Que no ha tenido No ha tenido muchos problemas Por conectar la Q Los que si que están teniendo Un poco más de problemas Quentin Son en la botlane Creaton Que a pesar de eso También se está Se está manteniendo en farm Pero los chicos De Seven Worlds Que han salido a pushear líneas Han salido muy agresivos En ese sentido Claro pero se ha notado También el Exilery Antes como ganan Ese primer early game O ese early game Como empiezan a Dominar la línea Y ahí Jerry y Creaton A medida que avanzasen El tiempo Quizá debería estabilizas Eso un poco más Más que nada Porque Fidel No tiene objetos Y tampoco están rentando Ese elixir En muertes Si enfoque hoy En dominar la línea Si Pero son siete minions Tampoco es Una diferencia De decir Wow No para nada Pero también hace falta Hace falta pensar Quentin Que el Lucian y Annie Son una botlane Muy agresiva Que a priori Si te la piqueas Es para ese gran nivel 2 Que tienen Además de otros motivos Lógicamente Como que Lucian Ahora mismo está Muy fuerte Pero al menos eso Gracias a ese elixir De brillantez Básicamente Han conseguido evitarlo Cuidado porque Nelar está intentando Banquear por ahí Al final Ha retrocedido El jungla español Pero este elixir Elixir de brillantez O sea Potiazul Lo que ha conseguido Es precisamente Evitar eso Que el equipo de Milenium Que la botlane de Milenium Tuviera ninguna gana De tradear Con Segen Wars En Erle Y eso ya es una pequeña victoria Y ahora Nelar está Sobre su talisman Vamos a ver Este ganqueo La Q La esquiva Perfectamente Tristana Y cuidado porque Jerry recibía cariño De Tristana Le metía a cambio Se stun Elixir estaba muy cerca Bruzer Que también Se movía En esa dirección Y el que puede estar En problemas Es este Gragas Leblanc Acaba de subir a nivel 6 Ahora Nelar se encuentra Alice Vamos a ver Se daba cariño Salta sobre el War Finalmente no Conecta la doble Q Y Kerr Y a nivel 6 Insisto Más o menos El mismo farmeo Que Gragas Y ahora es cuando Los dos personajes Empiezan a dar El cambio Uno a pusear Con poco que haga Y el otro A bustear También con poco que haga O poco que tenga Si ambos tienen Ambos tienen Sus pros y sus contras El pro De Kerr Es como comentas Quentin Podrá Y quizás lo intente Tirarse en el uno contra uno Por el Gragas Y el Gragas Que tendrá Contratorre O debería tener Contratorre A la Leblanc Con muchísima Con muchísima facilidad Así que Todos tienen un pro Pero también hace falta Comentar que El Gragas En rara ocasión Debería ser capaz De terminar con la Leblanc A nivel 6 Más que nada Por el Por el Mimic ¿No? Por esa WBR Que es un Vamos Un flash No Tres o cuatro flashes Lo hemos visto muchas veces ¿No? Como parece Bueno Iba a decir un pinball eso Porque empieza a saltar Y no para Y de momento La partida Que se ha estabilizado En esos 500 de oro Millennium conseguía Esa ventaja Con la primera sangre Y a partir de ahí No se ha movido demasiado El resto de líneas O todas las líneas Se están farmeando La mayor diferencia Que vemos Es en botlane Claramente Para el equipo De Seven Wars Con 15 minutos De ventaja De esa Sobre Creaton Que ayer lo decía Jugaba una Tristana Muy sólida Y hoy De momento Está repitiendo Una Tristana Recordar Que en En late game Es uno de los Hypercarries Más temibles Que hay Básicamente Gracias a Su pasiva Yo diría casi Exclusivamente Gracias a su pasiva Pero también Hay que comentar Que la W Le permite Entrar y salir Porque también Se puede usar Para entrar De teamfights Una W Recordar Que en kills Y asistencias Vuelve a activarse Es como una especie De reset En toda regla Así que en ese sentido Es un personaje Muy peligroso También Más que nada Porque Perseguir Con la Tristana Es muy fácil Si consigues Los resets Y también Puede corregirte Puede corregirte La posición Con mucha facilidad Si te equivocas Y cuidado Porque Fidel Se metía con el feliz cumpleaños Saltaba hacia adelante Le sacan a Jerry En flash También estaba Crow cerca No ha ocurrido nada Para Millennium Aparte de que Jerry Gastaba Ese hechizo De invocador Y Fidel Que se está haciendo Una W Muy extraña Primero empezaba Con el Exit de Briantez Ahora ya con la Mejora de la moneda antigua Y Tristana Ya lo veíamos ayer Ese primer objeto Del puñal estático Hoy va a repetir Y Decíamos los 500 de oro Seguimos igual Vamos a llegar al minuto 10 Y la ventaja es para Millennium Estabilizada en ese margen Y el puñal estático Quentin Que si Si lo piensas Es un ítem Que funciona muy muy bien Con Tristana Básicamente Porque gracias a A la pasiva de la E Te permite pushar las líneas Con muchísima facilidad Y cuidado en top Vamos a ver Porque se está dando cariño Aparecía también El Exit Se van a por Yasuo Tiene que tirar el golpe de viento Y se va a salvar Tranquilamente Zantins Eso sí Debería perder farmeo Porque Renécton Debería ganar la ventaja Y Crow Que empieza el dragón Si ahí como siempre Muy inteligente El equipo de Seven Wars Si el jungla del equipo rival Se muestra en la top lane Tú te haces el dragón Y no hay No hay vuelta de hoja A menos que el equipo de Millennium Se le pida Y coge el Terroland Y está silenciado Jerry Tira un oso muy bueno Pero Ristana se hace hacia adelante Jerry se lleva la primera Kill Crow cae Otra kill para Millennium Crea Se hacen con ella Y el escudo que le saltan A Jerry Va a caer esa Doble kill para Crea Esa que buscaba la muerte Con ímpetu Jerry Que al final se salva 4-0 para Millennium 1.600 de oro Y cambiamos a todo Tiene el prender encima Kevin que le saca El flash A su rival No ha querido arriesgar más Tenía el flash También el activo Pero bueno Ha decidido que era suficiente Dragon para Millennium 2.400 de oro De ventaja Para el equipo europeo Y esto que no podría haber salido Mejor para Millennium Lo comentamos Arena Que está gankeando Al Yasuo en la top lane Pero la bot lane Ha sido Más concretamente Jerry Con esa Annie Que ha sabido parar muy bien El intento de dragón De Seven Wars Un dragón que ha terminado A manos de Millennium Así que mejor Imposible Para los de Araneae Y Araneae Porque por cierto Se ha llevado ese gol en grande Y se ha trabado el stun Cuidado Quentin Que puede estar en problema Vamos a ver Porque está muy tocado Tiene que flashear Salta solo igual El rapper de Lise Que no llega por muy poquito Menos mal para Araneae Que la Lise no es del parche Cuando el rapper Llegaba más lejos Porque ahí sí lo hubiera cazado Sí Sin duda Sin duda Que lo hubiera cazado Más que nada Porque antes del nerfeo Podías incluso Saltar un poco Más lejos De ese círculo Que hemos visto ahora Era un poco Pero era ese poco Esa diferencia Que hacía que el personaje Estuviera rotísimo Y como decías Nos hacéis un gran favor A que este streaming En castellano siga asistiendo Sigamos mejorando Podéis hacer Follow al canal Podéis darle a ese botón De seguir Que el canal foro Nos viene muy bien Y también os recordamos Que si por lo que sea No podéis ver todas Las partidas en directo Siempre podréis acudir A ese canal de youtube Youtube.com Barra del Spain Donde subiremos Todas y cada una De las partidas Que aquí se hagan Y cuidado Jerry Está un poquito adelantado Finalmente se echa para atrás La partida que sigue El 4-4 Sigue con estos 2.600 dólares Ventaja para Millennium Y yo creo que Digamos El mal El mal en Bolden Ya pasó Si ahora Ahora mismo La ventaja Debería ser Lógicamente Para el equipo de Millennium Más que nada Y ahí estarás De acuerdo conmigo Quentin Y a pesar De la diferencia En farmeo Entre la Tristana Y el Lucian El Lucian Que ha conseguido llevarse Dos kills Ya tiene ese brillo Y ese bacteriofago Así que Al menos En un tradeo Dos contra dos Debería poder ganar Fácil El equipo El equipo Del Millennium Pero estamos viendo Eso que comentábamos La Tristana Que con el puñal Que con el puñal De Stati Pushe a las niñas Con mucha facilidad Y gracias a esa pasiva Esa pasiva que te aporta El rango adicional Se está manteniendo A niveles de farm Y Quentin Una Tristana No es una de carry Que piqueas Para ganar Mid game No es una de carry Que piqueas Para ganar early Sino que es una de carry Que piqueas Para ganar en late Y a ver que pasa Con este Lucian Vamos a ver Porque de momento Venía por el azul La imagen que se nos queda Parada en el peor momento Vamos a ver Si se arregla rápido Perdonad por esto Por suerte está siendo Parece que Aranea Lo estaba espiteando Ahí está Aranea que recibe El baril de Gragas Tiene que meter la patada Tiene Kogun encima Salta sobre el wall Muy rápido Y Gragas había flaseado Pero aún así Brucer se lleva la kill Primera kill Para Seven Wars La torre de top Que Kevin se lleva Y la ventaja De los 2800 Prácticamente 3k Para Millennium Una vez llegamos A minuto 14 Y también comentar Que Kervia Tiene la tenaza Y cuidado en top lane Ahí no va a pasar Absolutamente nada Kevin que es una auténtica Montaña Se traga la ulti de Yasuo Como si nada Y lo que te estaba diciendo Quentin Ahora mismo Kervia Ya tiene esa tenaza De la muerte Así que el burst Que gana esa Lebran Que es brutal Y es ahora Cuando está en ese momento De máximo esplendor Ese momento En que si consigue kills Puede transicionar A un late game Muy muy bueno Un late game Que sin duda Sería la pesadilla Para la Tristana Y cuidado en mid Cambiamos Aquí vemos que Jerry Recibe Perdón Kervia Recibe el ganqueo Pero bueno Con esos 20 saltos Que tiene Leblanc Se escapa Sobradamente el mid laner Y entonces Mientras aquí tenemos A Renekton Que está dominando A ese Yasuo Yasuo que le tiraba el ulti Y daño lo hemos visto raro Mucho mucho No le hacía Ya lo comentamos antes Que es ahora Una auténtica montaña Con esa capa de fuego solar Que te aporta armadura y vida Así que a priori El Yasuo No debería poder Con él Yasuo que por cierto Ha empezado con Cetro Vampírico Probablemente para ir A por ese Sustain en línea Pero Quentin No es sin duda Sin duda No es el mejor El mejor camino La mejor build Para hacerte con ese personaje Personaje que ya lo hemos dicho Lo mucho que me se beneficia De ese puñal de static En early Lo más rápido posible Lo hemos comentado antes Todo lo bueno que le daba Por si alguien no lo sabe Lo podemos repetir Sobre todo Cosas que no se ven Como el movimiento Que escala muy bien Con su propiedad pasiva Y Kevin y Crow Que están aquí Esperándose Aparece a Aranea Lo están viendo La kuno conecta Gragas que sigue al barril Renekton Está muy tocado Se tiene que tirar El stun Tiene que darse la vuelta Se van a por el ice El barril de Gragas Conecta perfectamente Yasuo Arane puede morir Tiene que meter la patada Aranea Y cae Kill para Zantins Y Kerr que viene ahora Kerr que tiene que flasear Llega el doble saldo Se lleva la kill Le mata a Crow Era ulti Que conectaba de Yasuo Pero finalmente Kevin se lleva la kill Sobre Bruiser Solo queda Zantins Kerr puede conectar las cadenas Vamos a ver si lo consigue Finalmente se va a dar la vuelta Y lo malo para Millenium Es que Kerr Llegaba un poquito tarde A la jugada Si sin duda De no haber llegado Como comentas Un poco Un poco tarde Unos 2-3 segundos tarde Esa pelea Hubiera sido muy favorable A Millenium Porque más que nada Ya lo hemos visto A pesar de que Kerr Ha llegado tarde Ha terminado en dos kills Para el equipo de Millenium Por cierto En esta botlane Ya están calentando la torreta Además Tristana Que no hemos visto que ha pasado Pero se ve forzada a vackear No le quedan apenas Puntos de vida Y como siempre J.R. y Creaton Muy muy duros En esta línea de bot Una de las incógnitas Quentin Para el equipo de Seven Wars Es como transicionará En las fases de la partida Esa Tristana Una Tristana Que reflexionando bien Estará muy bien protegida Más que nada Por ese Fier Que te aporta Fider Ya que si Kerr Intenta entrar con la W Si intenta entrar Con absolutamente todo El Fider le puede tirar el terror Y a partir de ahí Kerr que se queda Completamente vendido Así que a ver Como lo gestionan El problema que puede ser Es que Kerr directamente Se vaya por el support Con los enfriamientos Que tiene el Blanca El late game Tampoco va a tener Un problema En irse a por el support Reventarlo Y luego decir Bueno pues ya que no tiene Ninguna protección Me voy a por ti Porque realmente Hombre si tiene protección El Barril de Gragas Puede ser una de ellas Incluso Pero Tristana Se tiene que apoyar Sobre todo en su support Aunque El support que se juega De Fider Normalmente es para iniciar Así que quizá Tampoco le tenga Ni siquiera a él Para defenderle Pero bueno Todo esto Se verá a medida Que avance la partida De momento Millennium Que va dominando Con 3500 de oro De ventaja El dragón acaba de salir Y Kerr que tiene una ganada De meterse a por esa elisa Ahí está Salta hacia adelante Le saca el Rappel El Barril de Gragas Finalmente el Rappel de Crow Salta sobre Kevin Kevin que se da la vuelta Van a por ese dragón Donde Aranea Y Jerry Lo están empezando Ahí tal cual Y tan panchos Aunque el equipo de Seven Wars Está posicionado Para contestarlo Pero lo tiene muy bien guardeado El equipo de Millennium Por cierto La elisa Que se ha tragado Parte del combo El combo entero Por parte de Kerr Más que nada Porque tiene esa tenaza En cooldown Así que ahí ha habido Y Kerr que explota Crow No lo hemos visto Vaya delete Llega el Barril de Gragas Finalmente Dragón Para el equipo de Millennium La ulti de Fidel Se lleva a Kerr Se mete a Kevin El oso de Annie El que cae Es el señor Kimi Se viene a por Zantin Zantin Se está muy tocado Pero el golpe de viento Le salva Y en un momento Vemos como Kerr está muerto Que era lo que pasaba Así que la jugada Si no me equivoco Uno por uno Así es Pero el dragón Al fin y al cabo Ha caído a manos De Millennium Ya vemos Como esa ventaja De ahora aproximadamente Son de unos De unos 5K Así que de momento Por delante El equipo De Araneae Y a ver como prosigue esto Pero de momento Dominando Dominando la transición Al mid game Perdonad por este Pequeño Lag Pero No sé por qué El vídeo ha saltado A pasar a no tener delay Ahí está Volvemos en directo Ahora estamos bien Y Estamos bien Y cambiamos a medio otra vez Bueno pues volvemos a saltar 19-20 de partida Araneae Que vemos como se salva Por poco Está cerca Y vuelve a pararse Bueno en fin Esto está un poco loco A lo mejor tenemos que Después de la partida reiniciarlo Como ya tuvimos que hacer ayer Perdonad por esto Eh O eso O podemos ir Retirar del Del otro streaming Que tenemos Pero bueno Insisto Perdonad por esto Tampoco nos estamos perdiendo nada Volvemos a estar Ahora parece que sí Que se va a quedar bien O no Torre de bot Que cae Y Millennium Que se coloca con 5200 dólares de ventaja 19-55 de partida 3-8 en muertes Que le daba cariño A la torre de en medio Y vamos a arreglar esto De alguna manera Vamos a poner esto Ahí está La partida Que de momento Se saltó a parar Pero bueno Como siempre Ya estamos Perdona Este pequeño break Sí Ya tenemos Al menos a mí Ya se me ha descongelado Quentin No sé a ti Nah He tirado el La imagen Buena digamos De momento aquí estamos 20-16 de partida Que bien que se iba a farmear los lobos Parece que esto se nos vuelve a congelar un poco Y Ahora Ahora sí No sé en qué segundo está Rarum 20-19 estoy yo 20-20 Sí, estoy ahí también Bueno, pues cambiamos Jerry y Creaton Que están en bot lane Ahí están Y podemos tener pelea De momento Fidel y Tristana Que están Imaginándose Vemos que Tristana No quiere entrar ahí Tiene como miedo Y bien que hace No, desde luego Visión no se le puede negar a Tristana Pues nada Cambiamos a medio finalmente No hay jugada en bot lane Y esto Que se vuelve Parece que a parar Como siempre Pediros disculpas Por estos pequeños problemas técnicos Al menos la imagen Parece que va Algo a trompicones Intentaremos arreglarlo No sabemos exactamente A qué se debe Estos problemas De la imagen Que recibimos aquí En España Una imagen Que recordarnos Llega directamente Desde Brasil Así que a nivel de infraestructura Se puede explicar un poco Las problemáticas Que estamos Que estamos teniendo Y la imagen Cuenten que al menos A mí se me ha desvuelto A descongelar Y el Gragas Que ha explotado Sí, el Gragas ha explotado Además nos está pasando Los dos a la vez Por lo que estoy viendo Bueno, de momento Parece que hay un problema De recepción de la imagen Millennium Que se junta en medio Se van a llevar Esta segunda torre Torre de tier 2-3-9 Y que el que pilla Santis Llegaba a esas cadenas Finalmente salta de vuelta Torre de medio Objetivo para Millennium 7.000 toros de ventaja 3-9 muertes Minuto 22 Aquí vamos a llegar Y Santis Que recibe un combo De Leblanc Por poco No se va al piso Y se la ha jugado ahí El Yasugo Más que nada Porque la Leblanc No tenía No tenía la tenaza De la muerte En caso de haberla tenido Hubiera explotado En mil pedazos ahí El top laner De Seven Wars Y un top laner Que se está haciendo Una build Algo poco convencional Y vemos como tiene ese fervor Pero también tiene El sable de aguas estancadas No está rusheando El puñal de Static Como en otras ocasiones Hemos visto Y no sé a ti Quentin Pero la imagen Que se acaba de descongelar Vemos aquí El equipo de Millennium Pusheando Pusheando la torre Minuto 2.27 Y de momento Va como un poco Como un poco a saltos Lo que sí que está claro Es que el próximo dragón Será en 1.30 Ahora mismo exactamente Y ese objetivo Que sin duda El equipo de Seven Wars No lo quiere dejar escapar Más que nada Porque el marcador De oro Pinta muy muy bien Para Millennium Son aproximadamente Unos 7k Los que diferencian Ambos equipos Y el marcador De torres 0.5 Nos indica claramente Como Millennium Es el gran vencedor De esta fase de líneas Una fase de líneas Que de momento Les está saliendo Muy muy bien Aunque Bueno Lo dicho Ahora en la transición En el midgame El equipo de Millennium Que se aprovechará De esa ventaja Que ha sacado tirando torres Y sinceramente Seven Wars Que tiene una partida Complicada por delante Y ahí lo tenemos 3 a 9 en muertes La ventaja de oro Que son 7.400 Para el equipo europeo Dragón Que saldrá en un minuto Y con estos Vamos a ver Ahí estamos Y aquí estamos Seguimos con la Con la imagen Perdonad por esta Pequeñas paradas Que Que estamos sufriendo Pero bueno Estamos intentando Arreglarlo mientras tanto Por muy surrealista Que parezca De verdad Recordad Que si queréis Hacer apoyo A este streaming Siempre podéis dar Ese botón de seguir Precisamente para mejorar En cosas como esta Y el dragón Rarum Que saldrá en 40 segundos Vienen sin embargo Tanto Kerr como Kevin A por el bueno de Zantins Pueden coger a Yasuo De momento les deis Andes que no llega Les sacan el flash Las cadenas perfectas Coloquea muy bien Con ese muro del viento La ulti de Kepler Aparece a la NEA Le mete la patada Y Kevin remata la muerte 3-10 para Millennium Otra muerte Para el equipo europeo Y el dragón Que sale en 22 segundos Cuidado porque Jerry También está cerca Creaton Que se mueve Y parece que Venden el dragón Y quieren esta Torre De top Al menos No se están posicionando Para irse a llevar Todo el equipo de Millennium Que está a los alrededores Y cuidado porque Lleva el Fear Sobre el Renekton Se escapa No quería entrar ahí El equipo de Seven Wars Lógicamente Estando en inferioridad De condiciones Un 4 contra 5 Y ahora sí Que parece que El equipo de Millennium Transiciona al medio Puxia Aranea Esta línea Y ahora sí Quentin Se dirigen Hacia ese dragón Un dragón Que caerá Salvo milagro Completamente gratis Para los del jungla español Debería ser Tienen ganada Totalmente la posición Y ahí está Como el dragón Pues se lo están haciendo De hecho El equipo de Seven Wars Ni siquiera opta a hacerlo Y dragón para ellos Ahí es Ahí está Y es la ventaja de oro Que se aumenta Básicamente a unos 10k Por cierto Kern buscando la jugada Buscar explotar a alguien Y ahora mismo lo puede conseguir Aunque ese barril Lazo de Gragas Conecta un barrilazo Que ha conectado a Cigas Y ahora Es lo que comentábamos Quentin La Leblanc Que está en su momento De máximo esplendor Y Aranea Como siempre Contestando hasta el último Buffo En la ocasión anterior Le ha salido mal Pero ahora Se lo acaba de llevar Completamente gratis Así que otro azul Para el jungla español Otro azul Sobre el cual El Gragas No va a tener Sus manos encima Las zarpas Sí, las zarpas Eso mismo Las zarpas de Guantra El barrilete Y ahora mismo La jungla de Seven Wars Que es de Millennium Tal cual Vamos a ver De momento Vemos como Nos ponen el mapa De lo que ve Seven Wars Que es bastante poco Y Millennium Que De momento Va a baquear Y veremos Lo que hacen después De momento Tienen 9k de oro De ventaja 3 a 10 en muerte Minuto 25-33 Y quizás sea momento De hacer o intentar Un varón Así Silencioso Sí, un varón De esos Un varón de esos A escondidas Aunque también Hace falta decir Que el equipo De Millennium Tampoco es que tenga Un muy buen equipo Para rushear Varón En ese sentido Seven Wars Tiene hasta Hasta la ventaja Más que nada Por la Elise Y sus Qs Además Lógicamente De los esteroides Que tiene Que tiene Tristana Ese bufo De la velocidad De ataque Que le proporciona Su Q Y gracias también A ese objeto Poco convencional Yashuo Esa espada Del rey arruinado Que permite hacerse Ese objetivo Con mucha facilidad Eso sí De aquí A que Seven Wars Se tira A hacer un varón Milagro Milagro Tendría que suceder Más que nada Por lo que nos enseñan Hace Hace 10 segundos La visión que tienen Del mapa Ahora mismo Es nula O casi nula Así que No creo Que se aventuren Por la jungla Esperando Los de Millennium Por ahí De momento Aquí tenemos Al equipo de Millennium Con Una aventura En la jungla enemiga Que el que salta Se puede encontrar allá Su finalmente Las cadenas No conectan Las segundas Tampoco Buen Muro de viento Por parte De Thantins Y Millennium Que ronda el varón Se lo está pensando Tienen visión Ponen ese radar Ese talismán de radar Saben que está limpio Y quizá Lo empiecen O eso O fuerza en pelea A ver como A ver como lo gestionan Pero de momento La posición La tienen Completamente ganada Y Seven Wars Que está asistiendo Ahí por cierto No sé si se ha vuelto A congelar la imagen Pero el Kerr Que le han sacado Le han sacado Esa Esa W Ese salto Pero yo no sé Pero yo no sé si Tienen una W Que se hayan sacado Para salir O para entrar Porque mira como está Yasuo Que se ve abajo A la izquierda Sí, también es cierto Que es verdad Además Tienen la tenaza En cooldown Así que Yasuo ahora mismo Que ha estado a punto A punto De explotar a manos De Kerr Y a ver si Ahora mismo De estar saliendo De la team A ver si esto vuelve Perdonad por Por esto Ahí estamos Vemos como Kerr Efectivamente Se lleva la muerte Sobre Zantins Y el varón Se lo hace Milenium Que se coloca Con más de 10 Cas de oro de ventaja Y de repente Rarun Pasamos a la línea De medio Minuto 28 Sí, ahí estamos Una vez más Como siempre Os pedimos disculpas Por estos Por estos saltos Por estas pausas Como hemos dicho La señal nos llega Directamente desde el Brasil Así que es lógico Que hay algunos Algunos pequeños problemas Y que el que explota Elise Se lleva otra muerte El mil laner Se coloca en racha De asesinato Ahora por esta torre De inhibidor Veremos si lo consiguen Defender Pero se mete a la NEA A la NEA Buscaba la jugada Salta sobre el guano Está muy rápido Se flashea Buscaba la patada No lo consigue El barril de Gragas Se lo se da Ni que sigue conecta Que él se lleva otra muerte Es otra más Con la de Gragas Pueden ser 4 Con la de Zantins Que tiene que flashear Pero que es doble kill Para Leblanc 4 por 0 Para Milenium Solo queda Tristana viva Pero lo importante Es que esto va a ser El primer individuo Y veremos si no El final incluso Sí, podrían rushearlo Ahora mismo Tan solo Tristana Está viva Así que es cierto Que la heli se saldrá En menos de 3 segundos Así que a ver como A ver como lo decide Enfocar Milenium Pero de momento Se están tirando A por estas torretas De Nexo Y ahí está Vemos como cae la primera Van a por la segunda Milenium quiere acabar Ya la partida Madre mía Como caen esas torretas Van a por el Nexo Está muy tocado Veremos si cae finalmente Y Milenium Gana esta primera partida 1-0 En la primera semifinal De esta Inter-Exit Masters De Sao Paulo Así es Y los de Araene De Araene Que tras una partida Muy muy sólida Han conseguido esa ventaja De oro y no la han soltado jamás Han tenido El control absoluto De la visión Como nos enseñaban En el mapa Desde Desde Casi La transición A mid-game Los brasileños El equipo de Seven Wars Que no ha podido hacer Absolutamente nada Para defenderse De Milenium Y esto Quentin Que nos acerca Un paso más A esa soñada Final Con un español O al menos con tres Y el equipo De Milenium Que está A tan solo Una partida Para ponerse En esa situación Y de momento Han sabido mantenerse Han sabido Conseguir los objetivos El dragón Recordar Que lo empezaba El equipo de Seven Wars Tras un ganqueo Por parte de Araene En la top lane Pero la bot lane De Milenium Ha sabido parar Ese Ese dragón Y no solo han sabido parar Sino que han sabido llevárselo Y unos cuantos kills Que han esnuboleado Esa ventaja Y nosotros Quentin Que nos vamos a hacer la pausa Una pausa de cinco minutos Volveremos Recordar Yo soy Rarum Me podéis seguir en Arroba Rarum Y yo soy Quentin Me podéis seguir en Arroba Quentin LOL Después de la pausa Volvemos Milenium Contra el equipo de Seven Wars Hasta ahora Hasta ahora